El viceministro para este tema que es realmente emisión de pasaportes, nos designa a la embajadora María Luisa Ramírez Corona, usted hoy está como viceministra de Relaciones Exteriores y se hace acompañar de la licenciada Leonora Borrario Carrera, subdirectora de los consulares. Bueno, viceministra, no hay duda que lo mínimo que pueda ser un Estado o la base de un Estado es definir cuál es su población, si no tenemos población, y de años el Estado se ha encargado de identificar a sus ciudadanos. Cada vez, con más trabas, es interesante lo bonito que era cuando venían los migrantes a Estados Unidos y le preguntaban literalmente usted cómo se llama o cómo se quiere llamar, y ahí los apuntaban en un libro y ese pasaba a ser su nombre. Bueno, hasta hace unos años, cuando usted iba a registrar a un hijo, que no iba a registrar ahí, pues era solo el testigo, no se necesitaban abogados, usted es mi hijo y se llamaba tal, y alguien apuntaba en un libro. ¿Por qué es un derecho humano tener o ser reconocido por nombre y apellido? Y bueno, aquí nos ha ido costando, pero digamos que por lo menos en Guatemala ya casi superamos eso. Entonces, pocas, pocas, pocas personas son las que no tienen un DPI o una cédula vecinal. Pero eso no pasa en el extranjero. Los guatemaltecos que se van a Estados Unidos enfrentan un caos para que les puedan imprimir un DPI o un pasaporte. A tal punto que tuvieron que inventarse un negocio, porque eso es lo que es, es un negocio que se tuvieron que inventar que se llama tarjeta consulta. Ante el fracaso del RENAP en emitir un documento como un DPI y el fracaso de la Dirección General de Migración de imprimir un pasaporte, pues ustedes en el Ministerio de Relaciones Exteriores salvaron un poco la tarea inventándose una tarjeta consulta. Y eso les ha ayudado a identificarse a los guatemaltecos. ¿Eso es lo que más tienen los migrantes, viceministro? ¿Tarjeta consulta? O sea, eso es lo que más demandan, pero es lo que hay. Lo que por años no han habido pasaportes. ¿Cree que eso es una demanda real? No sé si es cierto. ¿Qué es lo que nos da eso? Es una demanda. Muchísimas gracias, señor diputado. Como siempre, un gusto estar aquí con ustedes. A mí me gustaría darle un poquito de antecedente de por qué nace la tarjeta de licitación consular, que de hecho nace antes de que hicieramos la convención de la cédula de licitación de feo. La tarjeta de identificación consular se empieza a emitir para ese guatemalteco, que como usted muy bien lo dice, quiere tener un documento que le permita una identidad. Ustedes saben, ustedes muy poesitas, ustedes saben cómo era la cédula de licitación. Era un documento en papel, un documento que se deterioraba muy fácilmente. ¿Otro tamaño o cédula? Tamaño o cédula. Y usted y yo lo sabemos muy bien, señor diputado, yo más que todo, porque vengo de un municipio, por lo tanto sabemos cómo llegaba uno a la municipalidad. Usted lo va a decir muy bien. Usted va con testigo y si era del municipio y no conocían a su familia, solo era a usted que no tenía que presentar mayor documentación. Entonces la tarjeta de identificación consular nace para ese guatemalteco. Que al llegar allá, si me dieron cuenta de su familia, tiene que ir a la escuela, tiene que ir a cambiar un cheque. Estoy hablando de los inicios del 2000, a cambiar un cheque. Se le pagaban, tenía que ir a hacer alguna gestión. Y esa tarjeta le permite a ese guatemalteco hacer ese trámite. No es un documento de identidad como tal, los únicos documentos que tenemos es el DPI, que es en Guatemala, y el pasaporte, que es el documento de identidad internacional. Por lo tanto, la tarjeta ha sido un apoyo y un recurso que se le da a ese guatemalteco para poder movilizarse. La tarjeta está totalmente validada por Estados Unidos, el Departamento de Estado, porque nosotros tampoco. No íbamos a ser una institución que íbamos a emitir un documento que no tuviese el respaldo de las autoridades y que ese guatemalteco lo pueda aportar. Ese es el origen de la tarjeta de identidad consular. Pero Guatemalteco la sigue pidiendo, porque recordemos que ese pasaporte que pide, que es el documento que correspondería en el exterior, el guatemalteco prefiere tenerlo guardado, tenerlo bien, ahí sí que, en un sobre o algo así, prefieren no sacarlo mucho, porque lo tiene en cualquier momento que tenga que viajar. Si se viniera, debe sacar su pasaporte. Y ahí está. Ese es un poquito el antecedente de la tarjeta de identificación consular. Porque por años no han tenido en el Ministerio pasaportes para entregarle a los migrantes ni DPI. Entonces, el proceso de la tarjeta consular, que sí está en manos del Ministerio, o sea, si es totalmente de ustedes, base de datos, proveedor y todo, pues generaron una eficiencia mucho más alta. Mientras que en el RENAP dependíamos del RENAP, quien lo imprime, cómo lo manda, dónde lo manda, y ni digamos todas las cosas que hemos descubierto en el tema de pasaportes, que son desastres. No culpa de ustedes, y eso yo no tengo claro, lo dispuesto a los directores de inmigración, en buena parte. De hecho, ustedes saben qué ver, pero no de la forma como la irresponsabilidad de dejar por meses a los consulados sin partidas. Y eso pues ha pasado. Pero bueno, yo lo que no sé, y deberíamos de alguna manera de investigar, de viceministra, es a la hora de tener un sistema eficiente de DPI y de pasaportes, si de verdad tiene demanda el documento este consular, la tarjeta consular. Ahí sí hablaríamos que realmente hay demanda, yo veo a la tarjeta consular, no creo que sea un invento, nosotros como nada lo tienen. Pero, digamos un proyecto que salvó a mienes de guatemaltecos. Y que apoye a un usuario de guatemaltecos, pero en el que también ya digo, que si nosotros tenemos un guía para la demanda del DPI, ese guatemalteco, pero ese DPI lo identificamos dentro del guatemalteco. La DIC sigue siendo un documento validado en ese departamento, porque el departamento ha estado, por lo tanto, a ello le da más seguridad y más comodidad para poderlo pagar. Sin embargo, usted bien lo decía, señor diputado, el tema del DPI, el tema del pasaporte, el Ministerio de Relaciones Exteriores, no es la instancia rectora, nosotros somos ese medio para poder documentar en el exterior, o sea DPI, el documento principal que origina la base de datos para poder documentar con un pasaporte, y el pasaporte igual no es una instancia rectora. Pero sí somos el medio y coordinamos y trabajamos con las dos instancias rectoras para poder atender a la población y el tema del Ministerio con su documento. Sí, yo veo, pues sí, lo lograron acá, el rector ha sido incapaz ni siquiera de emitir un DPI en inglés, y ahí es donde usted ve, ahí sí no tiene nada que ver la viceministra, ni el ministerio de Relaciones, pero ustedes teniendo, ¿cuántos guatemaltecos tenemos en Estados Unidos? ¿2 millones? Más o menos 3 millones. Llegando a 3 millones de guatemaltecos. Y que no tengamos una caractía o un DPI en inglés. Eso deja mucho que desear de las autoridades guatemaltecas de cómo tratan a los migrantes por años. Y no hemos podido crear un documento en inglés para quien vive en Estados Unidos, o sea, que digan, ¡Negro! O sea, bueno, pero ese es un reto que tiene el renal. Pero bueno, miren, yo lo que quiero saber hoy, viceministras, cómo van las ediciones de pasaportes. Si se están planteando nuevos retos, si están mejorando, si tienen caractías. Tal vez empecemos cómo está esa relación hoy con la Dirección General de Inmigración en cuanto a los pedidos que les han hecho, si les están mandando, van atrasados, pues cómo va esa relación. El trabajo que tiene el Ministerio de Relaciones Exteriores con el Instituto Guatemalteco de Inmigración es de una alta coordinación, de una comunicación muy fluida. en este momento tenemos existencia de caractías. De hecho, el 6 de septiembre ellos notificaron que mandaron 26.000 caractías, pero les traigo información desagregada a dónde van esas caractías. Si nosotros vemos la existencia y a dónde van anual, a dónde tengo menos cantidad de caractías sin este momento que atender. La información está en la nota que tiene Ea. Y hoy están llegando, de hecho, la Subdirectora General tiene ya una foto. A nosotros, nosotros siempre documentamos todo. Cuando llegan las cajas, se abren las cajas, recuerden que son cartillas, y tienen documentos muy sencillos, se suscriben acá, hay todo un protocolo para la recepción. Son 36.000 caractías que estarán llegando ya de acuerdo, está como esté programado, pero para el día de hoy nosotros tenemos una existencia de 37.224 partidas vírgenes y pendiente de imprimir 1.727, que es la semana pasada que se hicieron las capturas principalmente en consulados, no, en consulados que no tienen centro de impresión. Por lo tanto, en este momento, ¿cómo se ve? ¿Qué hay existencia de caractías? Pero mire, viceministro, yo no estoy tan de acuerdo con que tenga una relación súper amorosa y linda con la Dirección General de Migración. Es más, si esa relación fuera tan buena, ya se hubieran puesto de acuerdo ustedes en la captura única y pudiéramos imprimir DPI, pasaporte y cartilla, ¿cómo se llama? Cartilla consular, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Tarjeta de identificación consular. Esas tres las pudiéramos imprimir con la misma persona sentada y no lo han logrado. No sé cómo van esas mesas. Paréntesis. Estas mesas van avanzando. Ahí, en el tema de la pantalla única o la estación única, usted muy bien lo va a escribir. La idea es que, en un solo proceso, yo le capturo a la persona, si yo voy y digo, hoy quiero los tres documentos, quiero dos documentos, un solo ingreso de datos, se está trabajando principalmente con el FENAP, porque el sistema nace del FENAP, que es la primera instancia donde creamos identidad, entonces estamos tratando de avanzar. Sin embargo, y usted lo acaba de decir, aquí hay dos situaciones. Nosotros sí imprimimos pasaportes, no imprimimos DPI, ese es un tema que se tiene que seguir abordando con el FENAP, porque lo que yo tenga la estación única, no es que vaya a imprimir también de una vez el DPI, eso es un tema que se tiene que abordar y trabajar. Sí, el RENAP es la base, cuando usted vive en Guatemala, va a sacar su pasaporte, agarran su DPI, lo meten en un lector y aparece el desplegado de su tarjeta. Nadie tiene que estar detarpeando su nombre, su dirección, solo le preguntan si quiere actualizar algo. Y eso ahorra, cuando usted tiene una cola de gente y alguien taipeando eso ahorra por asombre tremenda. O sea, esa sí es una gran herramienta que al que más beneficia es a, obviamente a usted guatemalteco que vive en Estados Unidos, pero a migración también, porque migración, perdón, relaciones exteriores es al que más beneficia, porque tiene que contratar gente. Quieren imprimir más pasaportes, tienen que contratar más gente, considerar un lugar más amplio, no es eso tan fácil, es difícil conseguir lugares grandes, cómodos, pero esto multiplica por tres sus capacidades de captura, reduce 30, 40% los tiempos de espera, el tamaño, todo. Esta es una cosa que a ustedes les beneficia mucho, ustedes deberían de presionar mucho para que logremos tener esa captura única, porque ustedes van a tener el mismo espacio, digamos, en Nueva York, que tuve la suerte de conocer ahí, o el que tiene en Maryland, espacios muy bonitos, si usted logra tener captura única, ya hay hasta lugar para que tome café la gente, hasta podremos tener un espacio de juego de niños, de áreas de lactancia, tendríamos... Y esa es la idea, señor diputado, que con la pantalla única no es reducir personal, es reducir tiempo, en Guatemala, es decir, yo... Y siempre voy a tener cinco capturadores, pero tal vez yo pasaba con el de la TIC, pasaba con el de pasaporte, con el de el DPI, ahora paso con uno solo, el tiempo... Y los tres le tomaban los datos, que es lo más triste. Esa es la idea, que aquí el beneficio y el impacto debe ser para el Guatemala, porque nosotros ya tenemos la instalación, ya tenemos el espacio, entonces el impacto más rápido, salgo más rápido en el proceso de captura, sea cual sea el documento que vamos a hacer. Ahora, mire, dice, ministro, usted me manda estos dos que a mí, pues, sí me preocupan, y yo sí quisiera que usted investigara un poco quién es el responsable de esto, porque fíjese, después vamos a ver que, digamos, vamos bien, pero no vamos mejorando, pero mire, usted por ejemplo tiene 678 carretías en Chicago, eso es al 6 de septiembre, al 6 de septiembre, que es la semana pasada, ¿qué día fue el 6? El día viernes, señor, viernes 6, sí, viernes 6, usted tenía 678 libretas existentes y debía, 606, entonces usted ya tenía solo 72 libretas para el lunes, el martes, el miércoles, ya hoy le están llegando y a Chicago, ahí le pueden llegar a la foto, y a Chicago le están enviando migración 5 mil, usted me está diciendo que, digamos, el 5, librerita de migración mandó 5 mil, enviadas por migración, le mandó 26 mil, de esas 26 mil, 5 mil van a Chicago, ¿cuándo llegarán esas? Hoy, hoy es martes, o sea, hoy y todavía no se pueden usar porque las tienen que arreglar, las van a poder usar el jueves, digamos, o sea, mañana el que llega a Chicago o el que llegó hoy a imprimir su pasaporte no hay libretas, hasta él, el jueves, es decir, mi pregunta aquí es pura logística, viceministra, ¿por qué no pedimos libretas dos meses antes? Nosotros sí las pedimos y ahí dependemos un poquito de la existencia ¿cuándo las pidieron? que tiene a este dato no se nos trae, señor diputado, se lo voy a mandar con mucho gusto, la existencia que tenga migración para podernos distribuir. Yo entiendo que migración no tiene a la fecha problemas de libretas, es más, creo que ahorita le voy a poner ahí acaban de adjudicar un millón y medio de libretas en abril, o sea, libretas hay, yo lo que sí quiero saber y ahí me ayuda mucho esa nota, cuando usted pide libretas, digamos, en el caso de Chicago porque si usted se va a ver acá, aquí está bien, libretas de 17, 5 mil, 5 mil, 8 mil, Maryland, mil, y en todos estos estamos bien, Chicago cometió un error, se quedó sin libretas, digamos, logísticamente no nos puede pasar, regresé, pues no saqué, ah, pues sí, digamos que ahí, el que llega hoy o mañana, pobre migrante, pues pobre guatemalteco que está en Estados Unidos, le va a tocar regar dos veces y perdemos días de impresión, pues que si necesitamos más de eso, yo entiendo que migración no tiene problemas, entiendo que en abril adjudicaron un millón y medio de libretas, recuerden que este es un proceso de impresión también, pero sí ya fueron adjudicadas, y eso está ahí, y compraron dos el año pasado, estos son ustedes imprimiendo libretas, el año pasado en todos estos consulados, este es el cuadro que le trajimos hoy, verdad, estos son los consulados, emitidos por consulado en el 2023, y, de repente si ponemos esta, la más actualizada, si esta, la más actualizada, entonces, digamos, en lo que ponemos nos tomamos una foto esta y la subimos, porque, viceministra, digamos, usted este año va emitiendo 200, no, 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 ha creado un ritmo de 42,000 pasaportes, 39,000, 40,000, 41,000, 46,000, 44,000, y 41,000, porque, digamos, ahí es donde yo le digo, hombre, nos comparamos con el año pasado, vamos bien, porque el año pasado, 31,000, 34,000, 40,000, 27,000, 23,000, 20,000, aquí, el año pasado, en junio, tuvimos problemas de libretas, es decir, casi que todo el año pasado, por lo menos la mitad del año, hubieron problemas de libretas, es decir, se restringió entregarle libretas a los consulados. Es decir, la demanda, se mantiene, se mantuvo, pero lo que pasa es que nos provocó una presa, es decir, al guatemalteco se la atendía, no se le decía, no le vamos a capturar, se hacía el proceso, pero ese guatemalteco, tenía que esperar, por no tener nosotros, la existencia de libretas. Claro, y aquí se ve, que un mes, dos mil libretas, esperábamos un momento. Sí, el cuadro es clarísimo, y el nuevo que traemos, solo es un poquito de más afuera. Y es que para mí, ahí hay que hacer unos números que son bien importantes. Yo sé que ustedes no son ingenieros, no son administradores, y esto es un grupo, o sea, esto es, digamos, no le voy a dar cuenta. Que no vamos a estar aquí. Sí, o no. Digamos, le voy a dar, perfecto. Entonces, digamos que, los guatemaltecos que viven en Estados Unidos, sufrieron tremendamente, a finales del año pasado, porque hubo una carencia de cartillas. Diciembre, digamos, se niveló y se logró imprimir un montón, 112 mil pasaportes, molestamos, molestamos, molestamos. Conocí muchos líderes migrantes, para molestar juntos, que imprimieran, que imprimieran, que imprimieran. Estuvimos en Estados Unidos, molestando, y bueno, se logró bastante. Hoy, agosto, entiendo que ya superamos la impresión de pasaportes del año pasado. Eso es, digamos, eso es bueno para ustedes. Migrantes es de felicidad, para ustedes en migración, perdón, en relaciones exteriores, pero es justamente porque, hoy sí hay pasaportes. Bueno, ahora, mi pregunta, es, dice, ministra, usted tiene 42 mil, 39 mil, 41, 49, 47, ¿cómo sabemos, si este es el tope, a lo que podemos llegar? Porque, por ejemplo, si usted ve en Los Ángeles, imprimimos 10 mil en enero, 8 mil, digamos, y estamos imprimiendo en agosto 6 mil, 6 mil, es decir, nuestra meta debería de ser cercano a los 11 mil. Aquí, ya le digo yo, usted en Los Ángeles y en Lakewood, tiene chance de aumentar 5 mil, o 8 mil pasaportes más. Pues aquí, digamos, si usted ve esto, ya es, para irle a jalar las orejas, o preguntar qué está pasando, y cómo logramos, con el cónsul, alcanzar la meta, en octubre, noviembre y diciembre, de 10 mil. Les está poniendo usted, viceministra, metas a nuestros cónsul, a nuestro equipo, de que por favor, no me bajen de 10 mil, y cada vez que usted ve este reporte, dice, ya no, pues me imprimiste 4 mil, versus 10 mil, que sientan la presión, de que alguien está, interesado en que, pues, porque cada pasaporte más emitido, es un migrante, bien atendido, que le estamos respondiendo. Sí, tal vez, aquí, en este análisis, usted hace, señor ministro, es interesante también, ver, que los documentos de identidad, se extienden a demanda, no es una oferta, que nosotros decimos, hoy hay 15 mil de espacios, venga, es una demanda, pero, la demanda se atiende, con diferentes estrategias, una de las estrategias, para acercar el servicio, a ese guatemalteco, que por equis circunstancias, no puede ir a un consulado, ustedes son un consulado móvil, nosotros ahorita, para el resto del año, tenemos programados, consulados móviles, que es donde más demanda, podemos tener, de ese guatemalteco, que por trabajo, o por distancia, o que no puede, de lunes a viernes, llegar al consulado sede, estamos con los consulados, ahí es una, primer demanda, que nosotros, llegamos, se, hace toda una, campaña de comunicación, redes, que ahora es, lo más, inmediato, para poder comunicar, y se atiende la demanda, lo que nosotros, trabajamos, como servicios, de documentación, es además. vamos, yo, digamos, no, 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 no me termina, de convencer, lo que usted me está diciendo, por una razón, pero, me voy a apoyar, en lo que usted dice, creyendo, que creo que, es una cosa que se tiene razón, usted me puede decir, por ejemplo, aquí, que mire, aquí, por ejemplo, hicimos consulados móviles, aquí hicimos móvil, aquí hicimos móvil, donde hicimos móviles, imprimimos más, entonces, ahí me puede decir, estamos acercando el servicio, estamos acercando el servicio, pero, digamos, para poder presionar al consul, presionar, en el buen sentido de la palabra, de que atienda bien, de que la gente, cumpla sus horarios, y lo humanamente, y gerencialmente posible, pero, dice, ministra, y, yo creo que, tal vez me manda un cuadro de esto, y sacamos, los consulados móviles, y los ponemos aparte, porque, entonces, ahí sí, con toda certeza, podemos hablar de lo siguiente, este imite 10 mil, pero aquí emitió 4 mil, aquí algo pasó, y hay que averiguar, qué fue lo que pasó, digamos que este 10 mil, es sin consulados móviles, no necesariamente, pero, digamos que sí, para limpiar el dato, desagregar el dato, porque, pero, lo que yo sí no creo, digamos, no estoy tan de acuerdo, con lo que usted dice, lo que yo sí no creo, es que, en Los Ángeles, o en Lakewood, en abril, no haya habido demanda, de gente que quiere, yo sí creo que, en general, en todos los estados, hay una sobredemanda, es decir, todavía no estamos, en ese tema, de ver si hay o no hay demanda, hay demanda, es decir, hay gente, que todavía no encuentra citas, ya le voy a poner yo, algo que usted misma me mandó, no hay citas, hay un montón de gente, que quiere pasaporte, quiere pasaporte, y todavía estamos, un poco, lentos, o nos hace falta, más recursos, para esa atención, de la que estamos hablando, entonces, no creo, que sea un problema de demanda, no creo que en abril, por ejemplo, aquí a Lakewood, no haya llegado nadie, o a California, haya llegado aquí, el 40% menos de personas, esa es mi percepción, no sé si será así, pero, son de las cosas, que a mí me gustaría, es investigar, constantemente, con mucho gusto, podemos hacer, incluso, como pasa, en todo el mundo, hay meses, que son de mayor demanda, enero, regresaron, o vienen a Guatemala, porque no pudieron venir, en diciembre, hay un análisis, que va más allá, del gato frío, y yo con mucho gusto, por ejemplo, las vacaciones, el verano, en Estados Unidos, impuestos, mire, hay picos, donde uno, dices, como aquí, aquí, los picos más altos, de ingreso, si lo vemos nosotros, es, la semana santa, y el cono 14, porque, está circulando dinero, le pagaron a la gente, gasta más, entonces, también, ahí hay una dinámica, más allá de la estadía, otra vez, podría yo decir que es cierto, pero le digo, mira otra vez, ley, ley, bajó a 4 mil, digamos, Los Ángeles, también imprimió menos, pero, Houston, imprimió un poquito más, Chicago, imprimió lo mismo, si usted se va a Maryland, imprimió más, New York, imprimió 2 mil, y aquí 3 mil, imprimió más, Providence, imprimió más, Firadelfia, más, Riverhead, más, Raleigh, o Raleigh, ¿dónde está esta? Raleigh, ¿dónde es? Eso es Carolina del Norte, Carolina del Norte, 2 mil más, digamos, sigo pensando, que no es tan cierto, que no haya demanda, aunque pueden haber estaciones, lo que yo creo, con estos números, viceministra, es que alguien, dentro de su equipo, debe de estar presionando, a los consoles, de qué pasó, porque no, nos mantenemos en 10 mil, y tal vez, lo que me gustaría, es que usted me diga, porque usted me manda acá, cuáles son, la capacidad de impresión, por día, por ejemplo, en Chicago dicen, que tiene 500 por día, es lo que puede imprimir, eso me lo mandó usted, no sé si usted, o me lo mandaron antes, el año pasado, capacidad de impresión, 500, Chicago 5 por 5, 25, 2 mil 500 a la semana, por 4, Chicago tiene capacidad, de imprimir 10 mil pasaportes, pero vea lo que nos está imprimiendo, Chicago pues, 3 mil, este fue su mejor mes, de 5 mil, Julio, casi le llega, y bueno, agosto fue su mejor mes, 5 mil 300, o sea, Chicago es un buen ejemplo, de que va ahí aumentando, su capacidad, puede llegar a 10 mil, ahí se pareció, la capacidad y la demanda, y regreso, señor diputado, a la demanda, porque nosotros vemos, ese volumen que yo puedo imprimir, pero si no llega, miren, hay dos plazos para el pasaporte, 5 años y 10 años, y eso es algo, que migración, debe tener su estadística, cuál es la mayor demanda, la cultura de los 10 años, está empezando, a llegar, pero usualmente, son los 5 años, pero no, y en Guatemala, si yo le pregunto a usted, hay una oportunidad, que el pasaporte se va por 10 años, usted prefiere por 10 años, entonces, también, la demanda, del pasaporte, no va a ser como, como el de todos los días, hoy saqué esto, hoy vuelvo a sacar esto, porque también, la gente se mueve, dentro de Estados Unidos, por trabajo, son todas las circunstancias, y reitero, ajenas a un caso frío, como son las estadísticas, pero señor diputado, con mucho gusto, vamos a, a ver un poquito, con nuestro centro de impresión, que está pasando, si esa demanda, hay días, que son más altos, los lunes, usualmente, la gente no trabaja, los lunes, estuvo en los consulados nuestros, y el día lunes, si descanso, ese lunes, voy a ir al consulado, puede ser que un martes y miércoles, tengamos menos gente que atender, vamos a ver y explorar, bueno, entiendo yo que hay un sistema, de citas, pero, ahorita, ahorita vamos, a ver unos temas, hay de citas, pero, tal vez, solo regresamos a la, solo me da un segundo, eh, señores, migrantes, digamos, hemos logrado, al año, hoy, superar las emisiones del año pasado, y, vamos a terminar bastante mejor, espero yo, pero, sí creo yo, viceministra, que dentro de sus tareas, dentro de su mes de trabajo, debe de haber algún mes, donde, le exijamos, le preguntemos, a los consules, qué, está pasando, por qué hemos caído de emisión, yo lo que sí quisiera, es que usted, nos mande, y le pida, obviamente, a sus consules, a su equipo, cuál es la meta, de impresión, para, el último trimestre, septiembre, digamos, ya se nos fue, cuál es la meta, de impresión, para octubre, noviembre, diciembre, y, en base a esas metas, de impresión, pues, que ya vengan, los, las impresiones, hay más presupuesto, en la ampliación, si es el momento, creo yo, de contratar, algunas personas, para servir a los migrantes, allá, es el momento, que alguno de ustedes, haga una romería, para, ir a verificar, cómo todo está funcionando, y, y que entonces, ya el tercer trimestre, si puedan, alcanzar, mejores metas, de las que están acá, verdad, que todos estemos, superando, los cuarenta y seis, ¿cuarenta y seis mil, al mes, pero quiten, lo más, usted en junio, llegó a cuarenta y nueve mil, ajá, y es el pico más alto, que tenemos, muy bien, le voy a mandar a pedir eso, y luego vemos, a finales de septiembre, a finales de los primeros días, de noviembre, como le fue en el primer plan, a los cónsules, que usted tiene ahí, por supuesto, también hay que decirles, que qué necesitan de ustedes, verdad, no se van a quedar, sin caja chica, para comprar tintas, pues, o sin capacidad, de contratar una pasante, para diciembre, verdad, bueno, eh, dice, de acuerdo con el informe, de la programación, Mínex Online, se ha observado, que en su mayoría, los consulados generales, y consulados de Guatemala, tienen fecha próxima, para una cita, en el mes de agosto, septiembre, bien, únicamente, los consulados de Nashville, Tennessee, y San Francisco, San Francisco, y en San Francisco, California, no cuentan, con cupos disponibles, para agitar citas, ya en el presente año, debido a la alta demanda, es decir, nosotros tenemos un problema, en Nashville, Tennessee, y San Francisco, Nashville, es Tennessee, ¿verdad? Nashville, y San Francisco, en dos consulados, estamos topados, y en la mayoría, de consulados, pues, no hay una cita, para mañana, no hay una cita, para la otra semana, sino que bueno, en dos, tres semanas, eso quiere decir, confirmo un poco más, mi teoría, viceministro, que si tiene demanda, o sea, si hay gente, que quiere su pasaporte, además tiene dos consulados, topados, ¿verdad? Entonces, este es usted, es una radiografía, del viceministerio, en Atlanta, para el primero, de agosto, tiene 50 citas disponibles, en el consulado de Lakewood, en Florida, al 15 de noviembre, hay 14 citas, disponibles, hasta noviembre, mira, entonces, usted por ejemplo, en Lakewood, Florida, que fue el que vimos, que imprimió 10 mil, en enero, y que ha bajado, a 4 mil en julio, y 6 mil, 4 mil en abril, y 6 mil, este no tiene un problema, de demanda, este algo está pasando, ahí, que no estamos llegando, a imprimir las 10 mil, Lakewood, Lakewood, Florida, entonces, usted en enero, por eso a mí, el número de enero, me parece interesante, usted en enero, imprimió 10 mil, en febrero, 9 mil, marzo, bajamos a 6 mil, abril a 4 mil, mayo 6 mil, junio 4 mil, julio 6 mil, agosto, tiramos 6 mil 400, y, Lakewood tiene hasta el 11, citas, y pueden imprimir 3 mil más, porque ya mostraron, que pueden imprimir 10 mil, y 9 mil en febrero, o sea, no sé si cambiaron de ahí, de cónsul, o qué pasó, pero el cónsul, que estaba en enero y febrero, demostró que puede imprimir más de 9 mil, algo le pasó, habría que jalarle la oreja, y, me entiende, cómo lo llevamos a 10 mil, esa debe ser la pregunta, que creo yo, usted le debe de hacer, al cónsul, ¿qué necesitas? ahorita hay más presupuesto, se te fue una persona, se te fue otra, necesitamos contratarnos, mira cómo estamos, estamos mal pues, o sea, un guatemalteco en Florida, tiene que esperar, dos meses, para su cita pues, o sea, ahí hay demanda, y hay capacidad de impresión, nos hace falta mejorar, la administración de ese lugar, se va a Los Ángeles, California, hasta diciembre, 18 de diciembre, y, y si usted ve en Los Ángeles, California, tenemos el mismo problema, de 10 mil, tuvimos meses de, Los Ángeles, California, 10 mil en, enero, febrero 7 mil, marzo 8 mil, abril casi 8 mil, mayo 6 mil, junio 6 mil, julio 8 mil, agosto 6 mil, casi 7 mil, es decir, el consulado de Los Ángeles, que tiene citas, hasta en diciembre, tiene demanda, a ese le podemos también llamar, y preguntar, mira, imprimime 10 mil, y ese creo que es el que tiene más capacidad, ¿dónde está la capacidad? Aquí tiene para presionar, en Nashville, Tennessee, no hay cupos, ¿ahí qué pasó? y tal vez, un poquito, entre las unidades, después voy a dejar a la subdirectora, que compartirles un poquito del sistema de citas, el sistema de citas, nosotros es una plataforma, ya, cada vez la hemos ido mejorando, le hemos puesto mejores medidas de seguridad, porque lo que pasaba con el sistema de citas, es que había gente, agarrando y ataparando citas, para después poderlas reprogramar, y dárselas a otras personas, entonces el sistema de citas, nosotros ahorita, la última versión, y le voy a dar un poquito, la descripción del sistema de citas, digamos, el con nacional ingresa por medio de nuestra página, para entrar al sistema de citas, selecciona el consulado, donde desea realizar su cita, ingresa un correo electrónico, que es donde el sistema le hará la notificación, esto se hace para validar el correo, porque muchas veces también, no existe el correo, no hay cómo comunicarse, luego, indica el sistema, la próxima fecha disponible, en el sistema, que si nosotros empezamos, a mantener, que solo sea la persona, que está pidiendo la cita, no abramos el mar, para que más, alguien más haga este, haga este, haga este, y no es saturado en el sistema, había trampita, igual que aquí en migración, y entonces ya venía la venta de la cita, así es, ahí entonces el sistema pide ingresar el CUI, que usted incluso lo puso de ejemplo, con qué pasaba cuando uno ya solo desliza su DPI, para validar que soy guatemalteco, este, al validar el CUI, lo que hace el sistema, es que me devuelve el nombre, apellido, fecha de nacimiento, edad, guatemalteco, solo ingresa el teléfono de dirección, que es el contacto que nosotros necesitamos tener, y procede a hacer su cita, lógicamente, esto, lo que nos está diciendo, cuando pedimos, el número de CUI, y tratamos de ir cerrando, porque si es el CUI, que acabo de ingresar, y al rato ya ingresa el mismo número, el sistema de nueva igualdad, que antes, como no se ingresaba, toda esta información, yo miraba una cita abierta, y se la pongo, y entonces después, llegamos, usted quiere una cita, y yo le vendo esta cita, contra los servicios que presta el consulado, cualquier misión de nosotros en el interior, son totalmente gratuitos, somos una institución pública, por lo tanto, nosotros no cobramos las citas, no promovemos, tampoco que otras instancias lo cobren, lo que hacemos es mejorar las plataformas de citas, y eso es lo que nos lleva, por ejemplo, San Francisco, que usted preguntaba, el sistema que estaba jalando San Francisco, no era el sistema de la plataforma, ahora ya lo están haciendo, San Francisco empezó a imprimir pasaportes, como centro de impresión, hasta mediados del mes de abril, tiene ahora mayor demanda, porque lógicamente, al centro de impresión, y si yo sé que, llego y de una vez voy a salir con mi pasaporte, pero lógicamente voy a empezar a ir, donde hay centro de impresión. Va por dos mil, empezó con seiscientas treinta y seis, mil cuatrocientas, mil setecientas, dos mil trescientas, va por casi dos mil trescientos, pasaportes San Francisco. poner el centro de impresión en San Francisco, nosotros tenemos proyectados tres nuevos centros de impresión en Estados Unidos, en Seattle, estamos en todo el proceso de adquisición del equipo, de hacer las adecuaciones necesarias por el tema de seguridad que tenemos que cumplir, estamos en Ohio, estamos en Montreal, que no es Estados Unidos, es Canadá, que son los centros de... y Dallas, y en Dallas, porque la idea es, cada vez nosotros tener más centros de impresión, está bien que hayan más centros de impresión, pero le quiero poner este ejemplo, solo para un ratito, con esta, solo quiero que mire esto, porque creo que es importante ver números, como usted bien dice, en frío, pero sirven para tener algún análisis, y sobre todo mejorar, si se, por ejemplo, le estábamos hablando de que nosotros en Los Ángeles estamos con citas hasta diciembre, digamos que estamos mal, digamos, en Los Ángeles, mientras que en Nueva York, digamos, no estamos tan mal, porque en agosto tenemos la oportunidad de conseguir una cita, digamos, esto era del mes pasado, si usted se va a ver las impresiones, usted me mandó, cómo están imprimiendo, o sea, en Nueva York, digamos, en buen camino, Los Ángeles con problemas, o con oportunidades de mejora, ya me, vea usted, esto es, total de pasaportes impresos, tiene Nueva York, empezó, digamos, lento, fue agarrando ritmo de dos mil a tres mil, tres mil, lo mismo, tres mil ciento catorce, cuatro mil, casi cuatro mil, cinco mil y cinco mil, el resultado de esta gestión en Nueva York, digamos, de imprimir cada vez más, el resultado es que usted tiene espacios, digamos, en agosto, por ejemplo, va a Los Ángeles, un centro de impresión que, digamos, imprimía diez mil, con una gran capacidad, siete mil, que se ha venido a menos, de diez mil a siete mil, logra subir a ocho, baja, baja seis, termina en agosto con seis, el resultado de que algo está fallando, en Los Ángeles, en que bajamos de diez mil a seis mil, el resultado es que, el resultado es, perdón, que, tenemos citas hasta diciembre, y solo es interesante que Los Ángeles, en el documento, pues, que mandan ustedes, tiene capacidad de imprimir ochocientos pasaportes, por día, cinco por ocho cuadra, cuatro mil a la semana, por cuatro semanas, dieciséis mil, y estamos en diez mil, bueno, regresemos y nos cuenta, yo otra vez, en los números fríos, me hace sentido, lugar con citas en agosto, porque, estamos, yo no quiero juzgar a un cónsul, por simplemente esto, pero digamos que, en este tema específico, de pasaportes, Nueva York, que se está imprimiendo cada vez más, citas, digamos, prontas, Los Ángeles, que algo pasó, y estamos imprimiendo menos, citas hasta diciembre. Los Ángeles, le imprimí a San Francisco, es decir, nosotros tenemos, veinticinco consulados, en Estados Unidos, tenemos, doce centros de impresión, en Estados Unidos, España no está, está fuera de, entonces, si usted ve un poquito, la tendencia, señor diputado, y mire, ¿verdad? San Francisco, usted dirá, ¿y qué pasó enero, febrero, marzo? Le imprimía a Los Ángeles, porque aquí no es solamente, que el consulado, son pocos los que imprimen, solo para, donde están en su circunstricción, San Francisco, le imprimía a Los Ángeles, a San Francisco, a San Bernardino, pero yo, y a Pines y a dos, y sea, es decir, ese es mi hub, de impresión, en la costa, oeste, ahora, al abrir nosotros, con su lado, centro de impresión, de San Francisco, desfogamos un poquito, la demanda en Los Ángeles, si vamos a abrir, se arro, vamos a desfogar. Vamos a ver, ¿le quitó personal a Los Ángeles? Lo que pasa es que, la gente, que yo tengo, que va a San Francisco, a capturar pasaportes, cuando yo no tenía, centro de impresión, me capturan, ok, señor, dentro de ocho días, le iba a su pasaporte, yo no tenía, centro de impresión. Bueno, digamos, usted lo que me está diciendo, es que liberamos San Francisco, digamos, San Francisco, va a quitarle, digamos, presión de impresión, no de captura, o también de captura, capturaba San Francisco, San Francisco capturaba, y mandaba expedientes, digamos, a Los Ángeles, a Los Ángeles, para impresión, el dato que yo le traigo, del centro de impresión. Pero, seguimos teniendo un problema, digamos, de, porque a pesar de que ya no van de San Francisco, a San Francisco le quitó presión a Los Ángeles, seguimos estando mal en San Francisco, y en Los Ángeles, porque San Francisco no tenemos citas, y en Los Ángeles tenemos hasta diciembre. Sí, el sistema de citas en San Francisco, como le dije, no estaba en la plataforma, ya ellos tuvieron la inscripción, lo están trabajando en la plataforma, si usted me permite, le genero nuevamente. Bueno, pueden generarnos otro reporte. Para tener el reporte, y qué es lo que pasa. Bueno, vamos a ver, porque esa sí es la queja real, de que no hay. Pero, vamos a terminar. Para mí el tema, viceministra, pues uno puede ir afinando estos datos, y encontrando más o menos temas, pero, pero sí puede ver usted una tendencia, de, que necesitamos, en California, en San Francisco, digamos, sí tenemos un problema para los migrantes, y tenemos una oportunidad de mejora, en Los Ángeles, de poder subir la impresión, porque podemos imprimir ahí, hasta 16 mil cartillas, si hay demandas, sigue habiendo demandas para Phoenix, pero mire, viceministra, ya San Francisco, no lo sumo. Ahí creo yo que es donde no estoy de acuerdo, porque sí hay demanda, porque usted está mandando a sus congacionales, hasta diciembre, o sea, no tiene cita antes, si usted me dice, no hay gente, y qué están haciendo ahí, como decimos en Buenchapín, qué está haciendo el digitador, pues espantando moscas, porque no llega nadie, le digo, sí, pero, pero esto le demuestra, que sí hay demanda, entonces, sí lo que tenemos que mejorar, es nuestra capacidad de impresión, o sea, si hay demanda, entonces volvemos a ver, qué está pasando, si usted tiene que decidir, o sea, tiene que decidir a dónde ir, a ver qué está pasando, aquí tiene a dónde ir, Florida, California, Tennessee, y San Francisco, estos son sus red lights, de a dónde ir, porque aquí es donde tiene usted un problema, digamos, más evidente, con la información, cómo decide a dónde ir, digamos, a invertir su tiempo, salir dos días, gastar los dinero de los guatemaltecos, bien invertido, a dónde se va el lunes y martes, a ver qué mejoramos, aquí está, estos son los que, con información, tenemos más complicados, tenemos que ir a ver, qué hacemos, ahí, por estos, en estos consulados, ahí está la oportunidad de mejora, que le va a pegar más, y otra vez, me gustaría sumarle, y también a la audiencia, digamos, uno ve aquí el dato, nosotros, tenemos proyectado, abrir consulado, en la pega, es una demanda, yo tengo incluso varios, amigos, tenemos la demanda, porque lo que hay que ver, es, dónde estamos, y cuando llega un consulado, cede la gente de donde viene, porque si no hay consulado, en la ciudad donde yo estoy, yo busco lo más cercano, ¿verdad? Entonces, parte de bajar un poquito, la alta demanda en los ángeles, nos va a ayudar, a abrir ese consulado, que ha sido una demanda, de la comunidad, ¿verdad? que es lo que nosotros tenemos que empezar a ver, dónde más, necesitamos abrir consulados, y entender, y estar más cerca de la gente, que ese es lo que tenemos. ¿Y cómo es el plan para más abajo, ahí en, donde está el Mississippi, ¿cómo se llama? Una ciudad, un estado en Estados Unidos, donde está el Mississippi, una ciudad turística, bien importante, ¿cómo se llama? New Orleans, New Orleans, en este mes, miren, hay, gracias a Dios, qué bueno, porque a mí sí me han escrito, gran cantidad de migrantes de New Orleans, que cuándo hay un consulado, cuándo, 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 ya tiene fecha el consulado, 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 porque mucho que se lo tiene, mucho sepulta, el próximo fin de semana, este fin de semana, este domingo es 15, sábado y domingo, del siguiente fin de semana, ¿quién va a ser ese? Dios, ¿cuánto está, mi orden de gestos? Son varias horas en carro, ellos se tienen que ir en carro, también hay que ver de, apoyar a estos viajes largos, que se vayan en avión, es bien matado para el mismo equipo, porque ya trabajaron de lunes a viernes, ahí se hay que considerarlos, ojalá que todo les salga bien, ¿qué es eso? Solo están validando. Solo quiero ver, ¿cuál es nuestro inventario? Vuelveme a poner esto, ¿cuál es nuestro inventario? ¿Dónde yo te digo? Esta foto, esta. Si hay 21, 22 señores. Bueno, viceministra, pongámosle metas a los señores, cónsul, señoras, cónsules, qué bueno que van a ir a New Orleans, es una demanda real, ahí también, pero creo yo que, pues sí, está bien abrir, que hayan planes, hay muchos guatemaltecos en Estados Unidos, pues, viven lejos, y es bueno acercar el trabajo, es caro, pero usted manda un montón de dinero para acá a Guatemala, así que, y aparte paga el pasaporte, así que vale la pena la inversión, pero, yo quiero terminarle con algo, viceministra, primero, pues estos son los lugares donde, debiéramos de ir, y pónganme la, yo creo que le tienen que poner atención a esto, confirmadísimo, confirmadísimo New Orleans 21 y 22, ¿en qué lugar? Mira un poquito más, para que se mire el 26 mil, mira, mire pues, viceministra, yo creo que usted aquí tiene un problema, ya lo vimos en Chicago, digamos que pidieron, casi que al límite, no sé si solo esto han pedido, o ya pidieron más, el último pedido que hicimos fue en agosto, y ahorita al tener esta recensión, volvemos a hacer pedidos. Porque tiene que volver a pedir, porque yo no sé si se da cuenta que, usted tiene 37 mil, estas las tenía el 6 de septiembre, usted está imprimiendo más o menos 47 mil, imprimió en agosto, debería ser el reto, estas no le alcanzan ni para agosto, estas no le alcanzan para septiembre, para septiembre, se las va a comer, y va a tener 26 mil, no va a tener ni siquiera para medio octubre. Sí, nosotros ya estamos haciendo. Tiene que hacer para tener, o sea, no puede, digamos, si jale las orejas a alguien, usted misma, no puede tener, digamos, a un consulado así, este ya está en números rojos de libreta, hay que pedir antes de tiempo, para que también migración tenga el dato, de cuál es su demanda real. Bueno, yo quiero terminar diciéndole a la viceministra que nos apoye en lo que pueda, yo sé que ese no es el trabajo de ella, pero sí en sus manos está hablar con alguien de esas pláticas de sobremesa, en la cual veamos lo importante que es que el dinero de cada pasaporte emitido, se quede, obviamente que se pague la cartilla, y lo que vaya, digamos, la ganancia de cada pasaporte emitido, que se quede en el consulado que lo emitió, que se convierta en fondos propios de cada consulado. Por supuesto, hay un tema ya administrativo, que el dinero tiene que llegar al Minix, y el Minix lo redistribuye, por temas de contraloría, pero esa iniciativa la presentamos junto con algunos amigos migrantes, y sí estoy convencido que nos puede ayudar mucho, porque, por ejemplo, el consulado que está haciendo un buen trabajo en imprimir sus pasaportes, tiene más demanda, pues tiene que agenciarse más dinero, puede pagar horas extras, puede ir a conseguir, digamos, estos consulados móviles, y se vuelven de una manera no dependientes del presupuesto de TUR. Entonces tienen su propia manera de funcionar, y no se vale, y para que lo cuente viceministra, no se vale que migración, la Dirección General de Migración, esté viviendo como reyes, a costillas de lo que pagan los migrantes. Estos 47 mil pasaportes, 47 mil pasaportes, ¿cuánto es? ¿Cuánto es que cuesta cada pasaporte? 60 dólares. Es 5 años. 65 por 8, 520. El costo de la libreta, si no me equivoco, como de 30, como 4 dólares, 4 por 8, 32, menos 40 el costo, 480. ¿Cuánto me cuesta llevar la libreta allá? Digamos, 50 quetzales. 430 es la ganancia en cada pasaporte. Y usted imprimió en agosto por 47 mil 590, 20 millones de quetzales. Es la ganancia que deja Estados Unidos y que se queda, bueno, si se quedan ustedes con una parte y otra parte de la migración, pero esos 20 millones se deben de quedar en el presupuesto de los consulados. Aquí lo que tenemos que entender es que Los Ángeles, Houston, Gladeworth, New York, Providence, son municipios de Guatemala, que se merecen tener su RENAP, que se merecen tener su consulado, que se merecen tener su lugar donde irse a cazar, que se merecen tener quien le emite su pasaporte, o incluso que se merecen manejar algunas horas para tener con quien ir a platicar y pedirle un consejo, que ahí ya es más un consul. Pero si no les damos más dinero, más recursos, pues tampoco se puede pedir más. Pero viceministra, pídales a sus consules cuántos van a imprimir en el siguiente trimestre y pongámosles algunas metas y en un mes y medio nos juntamos para que nos cuente si estamos imprimiendo más o menos a quién mejoró, quién no, y ustedes van administrando ese tema de pasaportes. Y que no le vuelva a pasar de que nos quedemos sin pasaportes. Tengan allá sus tres, cuatro cajas siempre llenas, sus ocho mil pasaportes. Cuando llevan en dos mil piden o menos, porque hay que tomar el tiempo de que se tarda. No es tan rápido. Estamos haciendo después de esta recepción un nuevo pedido. De una vez. Únicamente solo para aclarar el consulado móvil, hacer veintisiete y veintiocho, y tomen nota, por favor, no era la primera fecha de septiembre, si podemos confirmar esas fechas. La dirección ya está publicada en nuestra página. Es veinticuatro cero cinco Jackson Avenue de Orleans, Luisiana, setenta ciento tres. Ahí estaremos el veintisiete veintiocho de septiembre para atenderlos, como siempre lo hemos hecho, aceptando el servicio. Y no se le olvide darle una capacitación a los cónsules, que tengan paciencia, que si las cosas no salen bien, pues no me anden amenazando a los migrantes, ¿verdad? Que lo tomen con paciencia, con un mismo a veces. Cosas que salen mal, que hay que tener cierta inteligencia emocional para sobrellevar esos temas. Mil gracias, viceministra, y espero que logremos imprimir más de cincuenta mil en septiembre y llegar a unos sesenta mil en el próximo trimestre por cada mes. ¿Verdad? A presentarles los proyectos. Y bien, hasta acá el video de hoy. Recuerden que ustedes tienen la última opinión que pueden dejar acá abajo, en la cajita de comentarios. Dicho esto, nos vemos hasta el siguiente video. Adiós. 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 Adiós.